Esto es Destino de Tangos. Y siendo las 19.57 minutos, siguen llegando mensajes al 11.68.9875.92, a donde vos también podés comunicarte y mandarnos nuestro mensajito, como lo hizo, por ejemplo, Vanina Paretz, que nos dice, felicitaciones, Robert, por esta semblanza del 9 de julio. Gracias, Vanina. Un abrazo nos manda el equipo y para mí también, por supuesto. Te mandamos un beso grandote, grandote, grandote. Hoy, en la entrevista del día, nos complace en presentar a... Silvia Gaudín. Su carrera profesional de cantante de tangos comenzó allá por 1987, en Buenos Aires, y se destacó por un estilo personal en la interpretación de los tangos arrabaleros. Compartió cartelera con figuras consagradas de tango, como María Grania, Virginia Luque, Alba Solís, Raúl Avie, Roberto Rufino, Rubén Juárez. Y la lista sigue. En lugares también emblemáticos del género, como Café Homero, Teatro Cervantes, Teatro Alvear, Teatro Astral, Caño XIV, el legendario Caño XIV, El Viejo Almacén, entre muchísimos otros. Participó en innumerables festivales internacionales de tango, en ciclos televisivos como La Noche con Amigos. Estudió canto con diversos maestros, destacándose entre ellos Gachi Leibovich y María Estela Monti. Luego migra de la Argentina en un momento de gran relevancia con el tango, y llega a Santiago de Chile en el año 2002. Su actividad como cantante se desarrolla en forma intensa, presentándose al frente de su propio show, show en diversos teatros de Chile. Es figura central en concierto tango, en el año 2010, junto a la Orquesta Sinfónica de Chile, en el Teatro de la Universidad de dicho país. Como actriz, se ha presentado en gran cantidad de obras, y ha realizado el melodrama musical Adiós mi amor, dirigida por Miguel Ángel Bravo. Desde hace seis años, complementa sus actividades artísticas con la docencia, y recientemente retornó a nuestro país, dándole continuidad así a sus trabajos como cantante y también como docente. La tenemos al otro lado de la línea a ella, a Silvia Gaudín. ¿Cómo estás, Silvia? Hola, Roberto, qué gusto, qué gusto, sí. Me pone muy feliz esta nota, y bueno, estar con tus oyentes también, que seguramente debe ser muchísimo. Un montón, porque esta radio se escucha mucho. Bienvenida, Silvia, a nuestro programa Destino de Tangos. Yo le cuento a nuestra gente, a nuestros oyentes, que me la encontré hace muy poquito en esa esquina emblemática de Buenos Aires, ahí en el Café Homero. ¿Te acordás en el escenario mayor de esa esquina tan conocida de Buenos Aires? Y el reencuentro fue muy lindo, porque hacía muchos años que no te veía. Lo mismo digo. Claro, era increíble verte. La última vez fue, hoy por las fotos que vos me mandaste, y el año que me dijiste, hace 40 años, que no nos dijimos. No, no, hagamos bien las cuentas, porque la gente mirá que dice cualquier cosa después. Exactamente creo que 30 años. Pero te juro que la foto que me mandaste, digo, pero así era yo, tan bella. Qué cabellera. Bueno, los peinados de los años 90, ¿te acordás? Y se usaba mucho, claro, así nos dejó el pelo arruinado. Claro. Permanentes, permanentes, el pelo cortito, el corte carré con permanente. Lo usé muchísimos años y con el pelo rojo. Claro. Yo estaba en la tele, iba a la tele así con amigos que íbamos una vez por semana. Sí. Que era una época, fue una época dorada del tango. Muy lindo. Comparada con la actual, ¿no? Con el amigo Leonel Godoy. Qué tipazo. Sí, sí. Y porque hacías televisión y te pagaban un callet. Claro. Y ibas una vez por semana al lado de Virginia Luque, que estaba ahí cantando, con un montón de cantantes. Sí. De supernombres. Donde estaba, qué sé yo, Néstor Fabián, Hugo Marcelo, Chiqui Pereira. Todos, todos, todos. Todos, todos. Sí, sí, todos. Estaban todos. Y después uno iba a la calle y la gente, había gente que te pedía autógrafos porque te veían la tele una vez por semana. Sí. Una cosa así que para nosotros, los cantantes de tango, que somos bastante marginales, digamos. Totalmente. Este, y sí, sí, tango, tango no es la música más popular. No, seguro. No. Silvia, ¿se podría decir hoy, hoy por hoy, definitivamente en la Argentina? Sí, definitivamente en la Argentina. Por supuesto, ¿no? Estoy re feliz de estar acá. Eso no quita de que haga de pronto viajes, como lo hice hace poquito a Chile, para actuar. Claro, porque yo dejé abierto un espacio y ese espacio, este, ningún, a vos te pasaría lo mismo. Nadie deja un espacio con, 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 este, con un público que te sigue, así te vas y... Bueno, yo lo hice, ¿eh? Cuando me fui de acá para allá, yo tenía un espacio acá y no volví. Claro, dejaste en el Zenit, digamos, bien arriba, bien arriba, sí, sí. Lo dejé completamente, lo dejé completamente. Venía nada más que a visitar a mi hijo, nada más, nada más. O sea, que estuviste 20 años radicada en nuestro hermano país. ¿Y cómo desarrollaste allí nuestra actividad? Porque te fuiste con algunos contactos, imagino, alguna propuesta laboral o empezaste de cero, de cero. Nada que ver. Yo me fui a Chile porque mi pareja de ese momento, que era chileno y es chileno, había sufrido un infarto y me dijo, mira, si no venís la relación se termina porque yo no me puedo quedar solo. Y en ese momento, me agarró en un momento de, 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 tendría que tomar una decisión. Y bueno, como yo soy bastante sentimental, me decidí y me fui para allá, sin nada, ningún contacto de nada. Me abrí camino solita, camino al andar, como dice Hernández. Con tu música, con tu propia voz, con tus ganas, con todo. Sí, sí, empecé cantando en un lugar muy bonito que se llama el Mesón Nerudiano, que en esa época se llamaba La Tazca Mediterránea. Y así, con el músico Carlos consiguió el contacto para poder cantar ahí. Claro. Es lo único que, lo único que se armó. Es un restaurante muy bonito, muy, muy elegante, ¿no? Pero un restaurante con escenario, con piano, con todo. Y ahí empecé, y empecé de a poco a ir sumando lugares, a pesar de que Chile no es precisamente una plaza fácil. Pero lo que pasa que, claro, o sea, ¿cuál era mi ventaja? Cantar el tango como una argentina, ¿eh? Claro. Esa es una ventaja, una ventaja grande. Sí. En Chile, los chilenos cantan muy bien también, pero, qué sé yo, es como si yo me pusiera a cantar cueca, nunca me lo estoy igual. Claro, claro. Y como la canta un chileno, ¿no es cierto? El estilo argentino. Hay como una cosa así como ancestral, no sé muy bien cómo definirlo, ¿no? Qué lindo. Y bueno, y así, y a poquito fui haciendo mi espacio, la verdad que he trabajado mucho, y muy bien, y ahora me fui 15 días, y resulta que me contrataron, me pagan pasaje, todo, para ir a una actuación el 13 de octubre. Así que no pensaba volver. Pero qué bueno. Y tengo que volver el 13 de octubre. Pero 10 días, me iré nada. Claro, claro, claro. Oiga, es que no tengo muchas ganas de irme de acá, quiero estar acá. Sí, 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 sí. Y lo noté. Quiero pensarme de vuelta. Los otros días, cuando estabas ahí sobre el escenario del Homero Manzi, noté cómo te afirmabas, cómo cantabas y le contabas a la gente lo nuestro, nada menos que acompañada por el maestro Oscar Delía, que lo tuve hace poquito acá también en la radio, también acompañada. Oscar, qué lindo. Sí, bueno, con Oscar, desde el comienzo de mi carrera trabajé con Oscar, acá empezamos los dos, estábamos en Caminito, en Bar Sur, y nada, bueno, no menos mal sí, yo estuve actuando, pero era la noche antes de irme para Chile, toda con, ay, ¿cómo se llama? Ay, este cantante, no me puedo acordar. A ver. El esposo de Patricia La Sala, con el esposo de Patricia La Sala. Ah, sí, 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 sí. Sí, ahí no me sale ahora el nombre. Patricia está cantando mucho ahora en Buenos Aires también. Esa me alegra, me alegra. Y cómo encontraste la Argentina, Silvia, ahora, respecto, cómo encontraste a la Argentina, ahora más allá de las cuestiones económicas, coyunturales, que vos como yo sabemos que estamos acostumbrados a sortear de alguna manera, aunque lo que estamos viviendo es complejo, ¿no? Períodos complicados. Claro, periodos complicados, pero ¿cómo te afirmás ahora qué tenés previsto en cuanto a actividades? Estás estableciendo nuevos lazos, cuestiones artísticas, pero además te dedicaste también a la carrera docente, estás dando clases, seminarios y demás. Sí, bueno, a ver, lo primero, te digo que mis proyectos acá en Argentina son volver a insertarme nuevamente en el espacio que dejé, en ese hueco que dejé, lamentablemente, que no lo quise cuidar y que lo dejé, quiero volver a insertarme. No es fácil, entiendo que no, porque no es la época que yo dejé del cargo, es otra época, una época más difícil, más compleja. Pero la verdad es que tengo toda la fuerza y todas las ganas de volver a reinsertarme y, bueno, nada, mis planes son esos, dialogar, buscar lugares, me gustaría mucho encontrar alguien que me pudiera, así como me abrió una puertita a Carlitos Rossi, amoroso, gran amigo, gran cantor, en conseguir un, no sé, productor, alguien que vaya abriéndome espacios también, porque en estas cosas, bueno, no, hace falta la ayuda también. Claro, no es sencillo, alguien que te preste esa mano. No, 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 para nada, para nada. Pero bueno... Me encontré todo bastante difícil, de hecho, muchas colegas con las que he trabajado yo antes acá, no las veo mucho actuando, actúan de vez en cuando, entonces la cosa está con un panorama un poco severo, pero bueno, ya se abrirán. Yo te vi muy plantada, aparte sos dueña de un estilo muy versátil, muy dúctil, porque podés hacer tan bien aquel tango arrabalero con el cual el gran público te conoció, ese tango río, esa característica que tenías vos y que la hacías tan bien, a la cual le sumás un plus de artista, de persona que, bueno, conoce el mundo de la actuación, por supuesto, y ese melange da sus réditos de alguna forma. Y como tenés una gran voz y seguís cantando como los dioses, como antes, yo creo que se va a abrir un montón de caminos, porque podés hacer tan bien un tango de Eladia como un tango de Dicépolo. Muchas gracias. Bueno, a mí me da placer. Eso, cuando fui a Chile, empecé a trabajar con los tangos, por ahí los más clásicos, los más dramáticos, los más fuertes, porque era necesario, no podía quedarme, imagínate, en Chile haciendo solamente tango arrabalero. Claro. Y empecé a meterme en ese lugar del tango y me di cuenta que yo necesitaba también mostrar esas cosas más fuertes, más intensas del tango. Lo necesitaba por mi personalidad, por mi cosa interpretativa que tengo. Además, si yo no me equivoco, vos comenzaste en principio con la actuación y luego te fuiste dedicando a la música y al tango. Exactamente. Y yo estudié con Alberto Ure, teníamos un grupo de teatro muy lindo, se llamaba Emergencia el grupo de teatro. Y yo, sí, ya me enambulaba el día por poco. Y sí, hacíamos teatros en los teatros, esos teatros más vanguardistas, teatros más chiquitos. Claro, más en Andrés. Es una experiencia muy, me encantaba. Y en Chile hice también, hicimos una versión adaptada de La Voz Humana de Cotó, de Jean Cotó, en forma de musical, que lo dirigió Miguel Ángel Bravo, Hermosís. Esa fue una experiencia muy buena para mí, de meterme en una cosa dramática y también con música, con los músicos en vivo ahí en el escenario. Fue muy lindo. Y firmé una película, firmé una película, sí te juro, con Jorge Alís, que es un actor argentino que vive en Chile hace muchos años, es humorista. Y firmamos una, se llamaba Argentino Culeado. La película, te juro, de mucho humor, tenés tú la película. Y yo hacía de madre, hacía de mamá de él. Mirá. No, los espacios de Chile fueron súper buenos. Ah, y me hablabas de la docencia, sí, la docencia también, empecé a aplicar allá. Fue con María Estela Monti, hice varios cursos para perfeccionarme, para ser docente de canto, porque una cosa es cantar y otra cosa es ser docente de canto. Exactamente, totalmente de acuerdo. Y me gusta mucho la docencia, me da mucho placer. Tuve durante muchos años un taller de interpretación y después trabajos individuales con alumnos. Me gusta mucho, me da mucho placer y quisiera, ojalá, retomarlo acá también. Yo creo que acá vas a tener mucha presencia acá en Buenos Aires, porque hay cierta avidez por aprender los secretos del género, sobre todo, igual te lo comentará Carlitos Rossi, que lo hemos entrevistado aquí también, amigo, gran cantor y gran maestro en este aspecto. Pero no me cabe duda, no me cabe duda. Sí, 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 también Luis Filippelli está justamente en el mismo rol. Hay varios, digamos, profesores de esa época del tango que hoy están impartiendo ese conocimiento y que es tan necesario, porque vas a coincidir conmigo, no cualquiera canta tangos. Sí, yo pienso lo mismo, pienso que el tango es un género muy difícil. Todo el mundo puede cantar, y todo el mundo puede cantar tango o el género que elija. Pero lo difícil es llegar al corazón, ¿no? Porque no es solo cantar de la boca para afuera, ¿no? Esta cosa de la emoción, del sentimiento, poder transmitir. Claro, no es simplemente poner la nota y afinar, nada más, ¿no? El otro día lo escuchaba Luis Mandricina que dijo una cosa muy bonita. A ver. Dijo que él, que es un genio, verdaderamente un genio en narrativa, decía que él dibuja palabras en el aire para que la gente las vea. Qué lindo. Dibuja palabras en el aire de historias para que la gente las vea. Y me pareció muy genial. Y lo logra, lo logra, sí, sí, sí. Claro, porque eso realmente es el trabajo interpretativo, ¿no? Exacto. Dibujar palabras en el aire, como si uno estuviera viendo una, uno como cantante, viendo esa película, y la gente viéndolo a través de uno también. Y eso me pareció, me pareció una genialidad que la voy a, bueno, me la apropié. Seguro, seguro. Le cuento a nuestros oyentes, a nuestra gente, la que nos escucha aquí en la 87.9, la FM del municipio de Florencio Varela. Qué bueno. Que estamos conversando con nada menos que Silvia Gaudín, una cantante, actriz de una enorme trayectoria. Todavía recuerdo aquellas noches de Finisterra, vos no sé si te acordarás de ese boliche, que nos llevaba este... Yo no me acuerdo, te juro, de las fotos que me mandaste, lo que ve, ahí me voy a mirar, uy, uy, sí, de este me acuerdo, uy, de este no me acuerdo. Sí, sí, claro, te recordarás del bailarín que nos convocaba, un personaje de la hostia. Pero qué increíble. Rubén Terbalca, ¿te acordás de Rubén Terbalca? De este bailarín. Bueno, ahora cuando lo vi en la foto, porque vos el otro día cuando nos encontramos en Homero Manzi, me lo nombraste, pero ahora que lo vi en la foto, ahí me acordé mucho más. Claro. A mí me acordé mucho más, qué época, qué es la madre mía. Qué impronta le daba a los shows, porque bailaba hasta con un bastón, luego con quien era su pareja, invitaba a bailarines, y aparte hablaba de la psicología del tango. Como buen psicoanalista, tenía una forma de encarar la visión del tango desde otra óptica, diríamos ahora, desde otra arista, ¿no? Y yo recuerdo que era un Benjamín con mi guitarra, estaba ahí. Eras un nene. Era un nene. Vos eras un nene. Y yo tenía 21, un audaz, ahí con Oscar del Prior. Vos eras un nene. Claro, claro. Estaba Silvana Grego. Yo también era mucho más joven. No era una nena, pero era mucho más joven. Claro, pero me estás haciendo acordar de Tervalca. Sí. ¿No me acordaba que hacía esas cosas raras? Yo no me lo recordaba. Te lo juro que bailaba con un bastón. Yo por suerte tengo todos los documentos, mirá, todas las fotos, todos. Vengo armando un libro digital. Es por eso también que tengo una buena memoria. Mirá, hoy sabés con quién hablé, con la madrina de nuestro programa, a ver si vos te acordás. Sara Melul. Sara Melul. Por supuesto, pero ¿cómo no me voy a acordar de Sara Melul? Claro que sí. Claro. Sí, por supuesto. Además de ser una gran profesional de la física, porque ella es licenciada en física, tenía un cierto romanticismo con la bohemia del tango, pero luego se profundizó como bailarina, escritora, tiene varios libros. Sí, la recuerdo, la recuerdo perfectamente. No me acuerdo si con ella estábamos en el Café Homero. Es probable. No, el Homero Manzi, y el Café Homero. Sí. Me parece que de allí, en el espacio donde... Yo creo que bailó en un espectáculo tuyo, me parece, en un espectáculo tuyo, sí. Sí, no me sorprende, sí, sí, no me parece nada raro. Obviamente que sí. ¿Y ella se acordaba de mí? Por supuesto, iba a tratar de escuchar el programa, si no después se lo vamos a acercar. Le mandamos un cariño enorme con Sara, yo hice muchos trabajos, después seguí trabajando con Rubén Terbalca, y bueno, hicimos algunos discos y demás. Al respecto te quería preguntar, ¿con quiénes has grabado? ¿Tenés algunos discos ya editados? Mirá, yo grabé, a ver, hace un millón de años, un cassette. Mirá. Después, fue con Alfredo Montoya, épocas de comienzos, comienzos. Pero después grabé un CD que lo dirigió y lo armó todo Oscar Belía, un CD que se llamó, se llama Che Tango Che. Ah. Y con ese CD, mi ese CD se editó en España también, este, o sea que, bueno, anduvo bastante, anduvo por algunos lados, no me acuerdo en qué otro lugar va, en Chile por supuesto también, y no me acuerdo si en otro lugar va, este, y después, no he vuelto a grabar, he grabado cosas en vivo, pero, no, he grabado muy poco, realmente, bueno, esos temas nada más. Claro. Ah, no, no, perdón, perdón, grabé un CD con Cristina Tocco, una chica argentina, una actriz argentina que está radicada en Chile, y que es muy, ayer muy conocida, muy conocida, y hicimos un espectáculo que se llamó Dos Minas para el Tango, y el productor nos hizo grabar, acá en Argentina nos hizo grabar, vinimos acá a grabar con, ay, no me puedo acordar el nombre, bueno, ahora no me acuerdo el nombre, del pianista, Donoel Oscar, este, y grabamos ese CD, y está en, en Putify. Claro. Sí, sí, de hecho, uno de los temas que pasamos, creo que fuimos, pertenece a ese disco que vos me mencionás, Dos Minas para el Tango. Lo grabaste en el año 2003. No, y después participé, participé como invitada en discos, en CD de colegas, este, varios, 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 en varios CDs. Uno fue el de Morfeo, puede ser, que fue un homenaje a Lionel Godoy. Claro. Un homenaje a Lionel Godoy, y ahí fue donde grabé Vení, Vení. Y, y... Qué bello tango ese, lo escuchábamos, fue el primero que escuchamos tuyo, hoy, este, de Enrique Cadícamo, y de Juan Carlos Cobian. Bellísimo tango, que no es muy, no es demasiado escuchado en la radio. Para nada, para nada, es hermoso, y eso fue, bueno, la, me lo sugirió él, ¿no? Claro. El director del CD, este, me lo sugirió él, y los, a mí me encantó también, me encantó. Pero, de hecho, me gusta mucho, este, pero bueno, no, no he tenido la oportunidad mucho de hacerlo. Porque, por ejemplo, en Chile, tenés que estar, la gente te pide siempre lo mismo, naranjo, flor... Claro, sí, sí, sí. Bueno, si no haces cambalache, y ahora ya si no algo se dice de mí, es como que me matan directamente. Claro, claro. Por ahí yo meto uno o dos tangos que me dan ganas de hacer, que no, que no los conocen, pero en la mayoría del repertorio tengo que ser tangos conocidos. Ahora acá, no, pretendo, no sé, acá pretendo también, por supuesto, algún tango clásico, la gente le gusta, pero creo que es uno... ¡Suscríbete al canal! Gracias.